Hola, yo soy Mr. Dent, y luego de haber realizado miles y miles de prótesis dentales, hemos logrado encontrar el mecanismo perfecto para garantizarte la mejor estética, funcionalidad y estabilidad en boca. Aquí podemos ver la prueba de seguridad. Nuestra prótesis no se cae, tiene una alta succión. Esto permitirá que tú puedas hablar, sonreír y masticar sin ningún tipo de problema e inseguridad. Aquí el paciente hace la prueba de succión para permitir que el tejido se acople a su nueva prótesis. Recuerda que el tejido es el que se acopla a la prótesis. La prótesis siempre va a tener su misma forma. Con el paso del tiempo, la prótesis debería de dar mayor succión y estabilidad. Pero ten presente esto. Si desde el principio tu prótesis no tiene succión, esto no mejorará. En el momento de entregar la prótesis dental, esta, de manera inmediata, debe de quedarse en boca. Debe de tener succión. Si esto sucede, indica que tenemos un excelente resultado. Si esto no sucede de manera inmediata, algo puede estar sucediendo. Así que recuerda siempre tener presente esta información y a la hora de recibir tu prótesis dental, verificar que esta se quede de manera inmediata. Aquí puedes ver, la prueba de succión es perfecta. No se suelta por más que tratamos de sacarla. Así que si estás buscando la prótesis dental ideal para ti, ingresa ahora mismo a www.conetern.com y agenda tu cita de valoración. Esta es 100% gratuita. Nos vemos en una próxima oportunidad.